Panamá, 21 de junio, F. La carente legislación en los países de Latinoamérica para evitar que niñas se casen. La poca inversión en programas educativos y la cultura sobre esas uniones ha creado un ambiente para que se vea normalizado el matrimonio en las niñas y adolescentes, alertó la ONG Humanitaria Plan Internacional. Foto, AFP, lo que ocurre en América Latina y Caribe es que en los barrios las uniones de niñas con hombres mayores se han normalizado por las normas sociales y culturales por eso Plan busca visibilizar que se está truncando los derechos humanos de niñas, señaló la encargada del programa de género de la ONG, Emma Puch. Según cifras de Plan Internacional, las naciones que encabezan la prevalencia de matrimonios y uniones forzadas de niñas en la región son República Dominicana, 36%, Nicaragua, 35%, Honduras, 34%, Guatemala, 30%, El Salvador y México. 26%, Foto, AFP, a nivel mundial se habla más del matrimonio forzado en África y en Asia, pero en Latinoamérica es una realidad bastante desconocida, no se aborda mucho de esta problemática, dijo Puches de la Oficina de Plan Internacional para Latinoamérica. Sostuvo que a nivel global la tendencia se está reduciendo por la incidencia política para cambiar marcos legislativos sobre el tema, pero en los últimos 30 años la prevalencia de matrimonios en niñas y adolescentes en Latinoamérica se mantiene sin ningún cambio. Foto, AFP, en la región latina, uno de cada cuatro niñas ha sido casada antes de los 18 años. En 2017, el 23% de las mujeres que tienen entre 20 y 24 años se habían casado antes de los 18 años, y adicional un 5 por Ciento las habían casado antes de los 15 años, detalló, de acuerdo con datos de UNICEF, América Latina y el Caribe es la única región del planeta en la que los matrimonios infantiles no han disminuido en la última década, manteniéndose en promedio un 25%. Foto, AFP, la especialista en materia de género declaró que hay excepciones que facilitan los casamientos de las menores de forma legal, como la autorización por parte de los padres y la niña queda embarazada. A las niñas se le está forzado a entrar a un ciclo de vida para las que no están preparadas. Tendrán implicaciones en su desarrollo personal y no podrán acceder a la educación, definitivamente este flagelo les dificulta las oportunidades para ser una profesional, dijo Puch. Foto, AFP, sostuvo que los gobiernos de Latinoamérica aún presentan obstáculos para que las niñas y adolescentes accedan a los mecanismos de protección de sus derechos y que los entes locales presentan una falta de confidencialidad y poco seguimiento y respuesta rápida a las situaciones que enfrentan. En esta nota, índices en Latinoamérica matrimonio forzado niñas.